Buenas tardes, muchas gracias a todos. Me han invitado a moderar esta mesa. Yo supongo que me han invitado un poco por mis orígenes, con mis opiniones sobre algunas cosas sobre Cataluña. Entonces, pues, les voy a hablar un poco de cómo vivo yo en mi tierra, en mi zona de nacimiento. Yo nací en un pueblo, en un pueblo de Bercadá, que es una zona de la botanía profunda, del Alto Llobregán, que es un pueblo que se llama Montrech. Y mi pueblo, que era un pueblo industrial, me acuerdo perfectamente, en los años 60, tenía primera edad, no puedo recordar esos años, llegaban a mi pueblo decenas de familias, fundamentalmente profesiones de Andalucía, que llegaban a trabajar en las nueve fábricas castiles que tenía el pueblo. La gente nos recibíamos con absoluta normalidad. Al poco tiempo, se movían en el pueblo como peces en el alma. Aprendían, porque mi pueblo, la gente no sabía castellano, todo el mundo hablaba catalán, y eran muy raras las personas que hablaban castellano. Ellos iban aprendiendo palabras, la gente les ayudaba, y no había ningún problema. Cada cual usaba el idioma que mejor le parecía, el que le resultaba más conveniente, y las cosas sucedían de manera muy sencilla. Pero de un tiempo a esta parte, parece como si una extraña Rausia, supongo que lo de Rausia se viviendo, que era alguna palabra en catalán, porque me gusta que no estamos hablando de eso, se hubiese acuaderado de mi tierra de origen, y estoy refiriéndome, por supuesto, al independentismo. Como yo vivo ya en Cantabria, desde hace más de 40 años, me hago muchas preguntas, que algunas veces pueden venir motivadas por la distancia, pero a veces la distancia también da claridad. ¿Cómo se puede sostener la situación actual que impide a los catalanes y catalanas? Yo no lo puedo entender. ¿Qué hay detrás del España no roba? Bueno, vamos viendo algunas cosas que hay detrás del España no roba, probablemente es que yo no roba, pero derroba a España. ¿Por qué se despreciaba la Andaluzo? Eso no pasa. ¿Qué tipo de Cataluña tienen en la cabeza los de Esquerra Republicana, las CUP, los Puyol, más, y esas gente? ¿Qué le pasa hoy a Luis Llan? Cantar yo capaz de componer las más bellas y solidarias canciones. Igual ahora le tendríamos que decir no era xoa, no era xoa, recordáis aquí la canción. Yo la recuerdo mucho. Y tengo muchas ganas algún día de decir eso. A ninguno de estos dirigentes les preocupa para nada una Barcelona llena de pobres que duermen en los cajeros de la Caixa desde Monchuga a San Germán. Tampoco la pésima sanidad semi-privatizada que existe en Cataluña. Hay un discurso muy bonito de unas fiestas de la Marsella, un pregón de la Marsella, que os voy a leer un trozo. De trabajadores y trabajadores, la gente de Barcelona, de Cataluña, que tras agotarse en las cadenas de montaje, en las distintas de las fábricas, sacaba fuerza de su propia pobreza para convertir la vida en democracia. Este fue un pregón que viajó en las fiestas de la Marsella de Tereza de Dujan y lo reconoció en el 2.000 años. Ya nadie se acuerda de eso, de la solidaridad, de la fraternidad, a un lado y otro del oro. La crisis del textil cerró las nuevas fábricas de mi pueblo, que se había hecho próspero gracias a que los chicos y chicas que vinieron en el tren en el rescatos desde Andalucía y ocuparon las colonias de Calmarsal, de Calpons, de Calpraz, colonias de preciosa arquitectura modernista pero de dura y gaulera. Ellos, los que vinieron, los que estábamos juntos y mezclados, hicimos aquella Cataluña que durante años, abierta, plural, de muchos sonidos y colores, ideas y sensibilidades, hoy intentan convertir mi querida tierra en un solar mezquino, monolingüe, aislado, fracturado y tenso. Desde el más discriminado de los barrios de los pueblos hasta las residencias más privilegiadas toda la gente de Cataluña cabe en Cataluña. Las personas de Cataluña no nos vamos a dejar de poseer el derecho de ser catalanes cada cual a nuestra manera y en estas estamos y por eso estoy hoy a día. Bueno, vamos a presentaros a las personas que van a intervenir, a todos los que conocen que van a intervenir y unas claves adotaciones de su ideología. Joaquín Coll, es el primer cual intervenir, es historiador y articulista, escribe semanalmente en el premio de Cataluña, Crónica Global y en ocasiones en el país. Es responsable de los fondos bibliográficos patrimoniales de las redes bibliográficas municipales de la Educación de Barcelona. Su intervención se centrará en explicar las dos Cataluñas, la inmune al proceso y la políticamente radicalizada en guerra de las variables endolingüísticas. El siguiente que va a hablar es Miguel Riera, es cofundador y director de la revista El viejo topo, es coautor de títulos como La batalla de Génova, Porto Alegre, Otro mundo es posible, y más recientemente ha publicado reflexiones como Salir del Euro, preguntas y respuestas más frecuentes. Edita y dirige los sellos editoriales El viejo topo, Montesinos, Pibre de Zapa, y es editor del sello Biblioteca Unidad y la revista Literaria Quimera. El siguiente que va a hablar es Jesús María Puente, es profesor de instituto, militante de comisiones obreras de la UGT, con puestos de responsabilidad en ambas organizaciones, perteneciente a la UGT y actualmente... ¿De comisiones o de Eugenio? Más puestos de comisiones de UGT. Perdón, mi izquierda olvida, me he equivocado. Perteneciente a la UGT y actualmente trabaja en plataformas como pasaje seguro de vivos. Eugenio del Río Gavarain, nacido en Eugonosti, San Sebastián, en 1943, participó en la actividad antifranquista desde los años 60, primero en ETA y luego en la excesión que durante poco tiempo se llamó ETA-Berri, ETA-NUELA, y de ahí surgió EMCA, Movimiento Comunista Vasco, que contribuía a la formación del Movimiento Comunista del Prosecretario General. En la actualidad es miembro de la Federación de Asociaciones de Acción en Red, ha trabajado especialmente sobre la historia de las movilizaciones sociales y de las ideas de la izquierda. Colaborador de Página Abierta y coordina la UGT en Pensamiento Crítico, ha publicado diversos libros, no voy a seguir con más cosas, estas son muchas. Y Joshua Garte, nació en Bilbao en el 54, en el centro de una familia católica y nacionalista vasca, realizó el bachillerato en el Colegio de los Resultos de Bilbao y construyó estudios de ciencias económicas que lo finalizó. Trabajó en una librería universitaria, fue representante de editoriales de ensayo y narrativa y fundó en Madrid con otros socios la editorial Los Libros de la Cataracta. A finales de los 80, ha dirigido la Asociación de Reflexión Backeat y ha coordinado el proyecto de investigación a la exclusión de la violencia abierta contra empresarios, directivos y profesionales. Ha militado en el Bancro Comunista, en Euscarico Esquerra, en Izquierda Unida, es afiliado de comisiones y ha participado activamente a lo largo de su vida en organizaciones culturales, pacifistas, de derechos humanos y biologistas. Ya nos tenéis a todos presentados. Buenas tardes a todos. Gracias por tu presentación. Es un placer compartir este rato y realmente ahora por esta iniciativa, por este manifiesto. Creo que es muy importante que desde fuera de Cataluña haya interés por lo que está sucediendo puesto que efectivamente estamos ante un problema que no solo afecta a los catalanes sino que afecta a todo el mundo de los españoles. Y es muy importante también que desde posiciones de izquierdas realmente se tenga más cosas claras. Se tenga más cosas claras que es lo que significa el nacionalismo, qué es lo que ha ocurrido en Cataluña y qué es lo que puede ocurrir. Recuerdo cuál es en realidad la raíz del problema, del llamado conflicto por los nacionalistas. Y es muy importante porque los independentistas van a intentar, ya que lo llevan tiempo haciendo, pero buscar la complicidad, la comprensión para culminar esos objetivos mediante el referéndum y encontrar este apoyo. Fuera también de Cataluña, sobre todo en aquellos colectivos, en aquellas culturas políticas que más apego tienen a la idea de la democracia, esta idea de votar, de consultar, de resolver políticamente los problemas que en fin, ellos buscan esta ayuda para el referéndum. Y yo creo que es muy importante que desde posiciones progresistas se diga claramente que el referéndum, que va a estar en boga en los próximos días y en los próximos meses, porque sin duda alguna va a haber una convocatoria unilateral del referéndum, no solamente es ilegal, cosa que es una obviedad, ¿no?, sino que es ilegítimo, ilegítimo por las razones, ilegítimo porque efectivamente no cuenta con una mayoría favorable en Pascolpes, pero tampoco cuenta con una mayoría suficiente en el propio Parlamento de Cataluña, donde no hay dos tercios de diputados que apoyen la celebración de un referéndum, en cualquiera de esos dos variantes, la unilateral, la llamada pactada y acordada, es decir, no hay dos tercios de diputados en favor de un referéndum, dos tercios que sí se necesitan para hacer una reforma del propio estatuto, dos tercios que se necesitan para hacer una reforma electoral, dos tercios que se necesitan, definitiva, para proponer tantas cosas que evidentemente no son culturales, sino que son, digamos, sustanciales y que son estructurales que afectan, pues, en definitiva, al funcionamiento, pues, de la democracia. Por tanto, es ilegítimo porque el independentismo, pues, tuvo, en fin, una cifra muy importante, pero se quedó un 47,7% de los votos en esas elecciones que para el independentismo sí fueron predispitarias, pero que ya no reconocieron que perdieron, ¿no? Y pese a eso, pues, sigue, ¿no?, con esta voluntad de, en fin, de tirar adelante, de esa voluntad unilateral. Por tanto, es ilegal, es ilegítimo, ilegítimo en términos de esas mayorías que no tienen. Es también antidemocrático, antidemocrático porque pretender hacer un referéndum hoy en Cataluña, pues, es el fenómeno de condiciones democráticas. En Cataluña, justamente, hoy, en su ciudad civil catalana, a la que pertenezco, pues, ha presentado en el Congreso de los Diputados, en una comisión, un informe que denuncia, pues, los déficits de calidad democrática del Senado en Cataluña. No sé si conocéis, en fin, la Comisión de Venecia, que es un organismo que depende del Consejo de Europa, que regula el posible desarrollo de referéndums constitucionales o de secesión, y, evidentemente, uno de los requisitos que exige es que hay condiciones democráticas, ¿no? No solamente el respecto del ordenamiento jurídico del Estado, o sea que un referéndum lateral ya no ordenaría este primer principio, sino que también regula a condiciones democráticas, que significa, pues, que haya, digamos, neutralidad de las instituciones. Y hoy tenemos una Cataluña donde las instituciones de nuestro octogobierno están absolutamente volcadas en favor del secesionismo y de su propaganda. Tenemos no solamente unas instituciones de autogobierno partidistas, sino que tenemos unos medios de comunicación públicos también, ¿no?, que hacen de propagandistas y de convocantes de, digamos, de las manifestaciones y de los actos independentistas, ¿no? Tenemos una Cataluña donde no se cumple la ley, ¿no?, donde la exigencia, por ejemplo, de un 25% de clases en castellano, pues, también se vulnera, ¿no? En fin, tenemos una Cataluña con todo donde no se reunen condiciones democráticas para hacer un referéndum, ¿no? Pero, bueno, aparte de que sea ilegal, de que sea ilegítimo, de que no haya condiciones democráticas, resulta que un referéndum sería profundamente antisocial, sería un elemento tóxico, absolutamente tóxico. ¿Y por qué? Porque la celebración, o intento de llevar a cabo ese referéndum, lo que nos visualizaría es la fractura que tenemos, ¿no? Que es una fractura doble, una fractura territorial y una fractura etnolingüística. Y, por lo tanto, efectivamente, el título de nuestra mesa, ¿no?, el elemento identitario, ¿no? Cuando, finalmente, pues, vamos al fondo de la pulsión política-relacionista, lo que vemos que hay es que hay una pulsión identitaria. Es decir, todo el discurso que el independentismo ha construido, ha intentado racionalizar el expolio fiscal de la frente política del estatuto, en fin, o la parte histórica de los 300 años, desde 1714, en fin, todo eso son, es, en fin, es un argumento para esconder, en definitiva, lo que hay es un conflicto identitario, ¿no? Bien, ¿cuál es el conflicto? Yo también les animo a leer un informe que presentamos hace unas semanas, elaborado por el Observatorio Electoral de Cataluña, con una serie de catedráticos y profesores de estadística y ciencia política, que analizaba los microgrados del CIS catalán, que es el CEO, Centro de Estudios de Impinión, sobre el sentimiento identitario, la función del sentimiento identitario en los últimos diez años, y ante la pregunta binaria sobre la hipótesis de la secesión. Bien, ¿y qué sale de este estudio a partir de datos públicos, a los que se pueden encontrar, que son microgrados, pero que las generalidades, digamos, no explotan, porque no hacen las preguntas adecuadas, simplemente, ¿no? Y, por tanto, si hacen las preguntas, pues no vamos a buscar las informaciones, ¿no? Bueno, pues lo que pone manifiesto es que tiene una clara relación entre lengua, entre medios de comunicación y entre deseo independentista. ¿Qué ha ocurrido en los últimos diez años en Cataluña? ¿Qué es lo que ha pasado, digamos? ¿No? Pues lo que ha habido es una radicalización, una radicalización de una parte de la sociedad catalana. El independentismo, contrariamente a la imagen que transmite, o que intenta, digamos, en fin, propagar, no es un fenómeno transversal en toda la sociedad catalana, no. No, no, hay una Cataluña inmune al proceso y hay una Cataluña absolutamente movilizada, ilusionada, hay que decirlo, efectivamente, ¿no? Porque hay una Cataluña que está enamorada y también ahí recomiendo el libro del psiquiatra Rolf Tumeña, La pasión secesionista, un libro absolutamente imprescindible para entender qué ha pasado y creo que es, digamos, la otra cara de la moneda, el negativo del informe que se ha logrado desde la sociedad civil catalana, ¿no? Que hay una Cataluña que se ha enamorado, una Cataluña, digamos, que sueña con una gran república perfecta, formada por ciudadanos perfectos, ¿eh? Pero esto ha afectado, digamos, ha, digamos, ha contaminado a una parte concreta de la sociedad, que son catalanohablantes. Es decir, tenemos que en el año 2006, aquellos catalanohablantes, catalanohablantes, que tiene dos grandes grupos lingüísticos, son catalanohablantes, son cuarenta y pico, castellanohablantes, más o menos la mitad, cuarenta y pico, y luego un grupo de bilingües, ¿no?, que comparten como lengua e identidad tanto el catalán como el castellano. Bien, pues en el grupo de los catalanohablantes, es ahí donde se ha producido el cambio. En el año 2006, el treinta por ciento se consideraba exclusivamente catalán, ¿eh?, frente a un cuarenta por ciento que se consideraba más catalán que español y luego venía igual que español que catalán y más español que catalán con porcentajes reducidos. Bien, lo que ha pasado en diez años es que este porcentaje que tenía un sentimiento exclusivamente catalán, pues, digamos, se ha convertido en hegemónico y ha pasado a casi el cincuenta por ciento. Mientras, si cogemos el grupo de los castellanohablantes, el sentimiento identitario de doble identidad, catalanidad, de españolidad, se mantiene inalterable, ¿eh?, se mantiene en el sesenta por ciento, que es bastante parecido a lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Bien, ahí se ha producido una radicalización. En ese grupo concreto, también en los bilingües ha habido alteraciones, ¿eh?, pero son menores y encima es grupo, digamos, de bonificarte. Bien, si proyectamos la hipótesis de la independencia, ¿qué nos ocurre? Pues vemos que hay un antagonismo total. El setenta y siete por ciento de los castellanohablantes estaría a favor de la secesión y el setenta y cinco por ciento de los castellanohablantes estaría en contra. Y dentro de ambos grupos, aquellos que discrepan, están en torno al 16 por ciento. Están en la línea de la terapia, como ya digo. Efectivamente, hay una fractura en términos endoicústicos. La pregunta es, ¿es la lengua, la culpable? No, la lengua no es la culpable, la lengua es un factor neutro, ¿no?, como el género, digamos, ¿no? Bien, y eso nos lleva a una reflexión que es el papel de los medios de comunicación, y por tanto, ¿cómo se ha generado este proceso? Si es un proceso que ha ido de abajo arriba, como tantos tienen en decirlo, es un proceso que va de arriba a abajo. Y bien, cuando vemos la correlación entre voto independentista y consumo de informativos, pues efectivamente vemos que el setenta y ocho por ciento de los que miran TV3, para simplificar, son secesionistas. Y solamente el veintiocho por ciento de los que miran otros medios son secesionistas. Por tanto, la foto es clarísima. Hay una fractura en términos etnolingüísticos, hay una fractura en términos territoriales. Cuando vemos, y también en el sentido social catalana ha hecho estudios sobre las elecciones municipales y las últimas elecciones autonómicas, las últimas, desde el año 10 hasta ahora, también en la participación de la famosa consulta soberanista del 2014, del 9N, lo que vemos es que hay una Cataluña donde el secesionismo es hegemónico, que es la Cataluña interior, una Cataluña de comarcas, donde es muy transversal, aquí sí hay que decirlo. Y en cambio, en la Cataluña urbana, que es la Cataluña del litoral, y en la Cataluña metropolitana de Barcelona y Tarragona, el secesionismo es minoritario. Claramente, y allá donde sobresale, allá donde despunta, no es en los barrios populares, es en las clases, en los barrios pudientes. Es decir, ¿dónde ganan? Pues ganan Xancuato de Madrid. Xancuato de Madrid nace una ciudad, en Barcelona, por encima, donde tiene las rectas más altas de Cataluña, donde la CUP, por cierto, en este partido anticapitalista, saca, es la segunda fuerza en las elecciones principales. Por tanto, lo que hay, claramente, ahí también es una alianza entre la Cataluña interior nacionalista, por razones identitarias, claramente, y unas clases medio-altas que, pues, se han apuntado con entusiasmo a una estrategia que las entes políticas catalanas nacionalistas decidieron emprender en el año 2012, por muchas razones, a ser largo, no sucederíamos, pero vieron en la crisis del 2012, en la crisis que sufría España, claramente, pues, una oportunidad, ¿no?, de quedarse con el poder soberano, ¿no?, donde se pareció, efectivamente, que eso era posible, ¿no? Por tanto, el conflicto, llamado conflicto, es decir, la tensión, es un conflicto identitario, es un conflicto no entre el pueblo de Cataluña y el Estado español, sino que es un conflicto entre catalanes. El Entacar y Ardanza, en el año 92, en una conferencia en la Fundación Solitaria Arana, dijo que el conflicto vasco era un conflicto entre vascos, ¿eh?, y, bueno, solamente se podrá resolver profundizando en la democracia en Cataluña, que es una estrategia que está muy allá de la democracia en Cataluña, la calidad de la democracia en Cataluña, y, bueno, efectivamente, a través de muchas políticas que van desde romper el anillo mediático que tiene el soberanismo y que afecta, sobre todo, ¿no?, contamina, sobre todo, a los catalanes y, efectivamente, pues, en un marco de cambios y reformas generales para España, ¿no?, pero, bueno, esto ya sería otro capítulo. Bien, lo dejo aquí. Gracias. Bien, después de estas esclarecedoras palabras de aquí hoy, he tocado hacer un breve, brevísimo repaso de lo que piensan las izquierdas de Cataluña. Empezando, voy a empezar por la izquierda, que se declara más de izquierda de Cataluña, que son las CUP, las candidaturas de la Unidad Popular, que es un partido subgéneris, que se declara anticapitalista, pero que no han tenido ningún empacho en estar colaborando con Chusco. Sí, que es el gobierno más reaccional, el gobierno más neoliberal que ha existido en España, es un gobierno más neoliberal que el gobierno del Partido Popular. Siempre se han anticipado en las medidas neoliberales al Partido Popular. Es verdad que la CUP hizo pagar un precio con la tensión de Artur Mas, fundamentalmente porque era esperar que estuviera salpicado por la corrupción. Estaba ya en marcha el caso Palau. Todavía no había estallado la bomba de Puyol. Era evidente que ahí había el tema del 3%, etc. Pero una vez ahí, la CUP ha apoyado absolutamente al gobierno y las medidas neoliberales, las escasas medidas neoliberales que ha tomado el gobierno, porque todas las características que tenemos en Cataluña ahora es que tenemos un gobierno que no gobierna, que solo se preocupa en preparar la secesión y dar las preguntas que tenemos de la secesión. La CUP sucede lo que, a mi modo de ver, sucede siempre frente al nacionalismo. Cuando aparece a un nacionalista izquierda el conflicto entre clase y cuestión nacional, tiene prioridad la cuestión nacional. Y eso es lo que estamos viendo con... Un partido, vamos a ser generosos, que vamos a llamar de izquierda, es Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es un partido pequeño burgués, básicamente, de clases medias, en el que, por cierto, es totalmente lo que decir, la mayor parte, el grueso de la gente de la CUP es clase media, y no es clase obrera. En Esquerra Republicana tiene a su favor que ha sido siempre un partido independentista, que ha proclamado su voluntad de alcanzar la independencia, antes, como no tenía fuerza electoral ni fuerza política, porque estuvo en el gobierno con el tripartito, pero estaba en alianza con el Partido Socialista y con el Sería por Cataluña, pues que era un objetivo, que era una declaración de intenciones, pero realmente nunca trabajó en serio por la independencia, como ha sucedido ahora en esta última etapa. Y sí que hay que decir que lo que hacen corresponde a lo que dicen. Luego tenemos esta nueva formación, que no sé si estando aquí en Santander la han bautizado, todavía no tiene nombre, pero que se llama algo así, llamarás, probablemente algo como Comunes, o Los Comunes, o Cataluña en Común, o en Común, o algo parecido. Está formado por las diferentes fuerzas de izquierda que quedan en el espectro político catalán. Ahí confluyen, y de hecho ya han hecho los documentos de fusión, ahí confluye un sector de Podemos, un sector minoritario de Podemos, aunque nadie duda que tarde o temprano Podemos acabará permanentemente integrado en ese partido. La gente de Ara Colau, de Barcelona en Común, que son los que pilotan de alguna manera este proceso. Los restos del naufragio de Esquerra Unida y de Iniciativa de Cataluña, básicamente estas son las formaciones. Las distintas izquierdas que existen en Cataluña, si habláramos en términos de la física que aprendimos en el bachillerato, y pensáramos en una composición de fuerzas, debemos decir que la resultante de esas fuerzas es la confusión. No se sabe muy bien, o yo al menos no sé muy bien, sobre todo visto para abajo, y no por los documentos, sino visto para abajo, cuál va a ser la posición global de la izquierda en Cataluña, la resultante de todo este proceso. Y esto es, seguramente, apreciable en los comunes. Cuando esté formada esta formación, ya hay, sobre todo, en el Podemos ahí dentro, nos vamos a encontrar con una formación que en la cúpula es mayoritariamente simpatizante del secesionismo, guardando la ropa en general, y las bases son mayoritariamente enemigas del secesionismo. Yo no sé eso cómo lo van a poder manejar, probablemente se va a quedar en un... Pero claro, cuando finalmente... Han encontrado una fórmula, que es una fórmula en definitiva falsa, para salir del paso, que consiste en decir que ellos están, por el referéndum, acordado con el Estado. Como eso es evidente, que no se va a producir, pues están en tierra de nadie, en una situación de impasse, en que unos dicen... Jaume Asens, por ejemplo, que entra alcalde de Barcelona, que obviamente es independentista y hace declaraciones en ese sentido, y otros las hacen en sentido contrario. Luego tenemos el Partido Socialista, que ha sufrido una evolución en los últimos tiempos. Hay que retroceder en los años, para decir que las izquierdas en Cataluña siempre han reconocido el principio de autodeterminación y la idea de la nación catalana. Eso como por una parte herencia de la República, lo que pasó después en la de la civil, etc. Y también porque se ha utilizado el principio leninista como eje de esta idea. No la posición de Rosa Concemburgo, sino la posición de Lenin. Pero esto realmente, como no se veía en el horizonte una necesidad imperiosa de reflexionar sobre ello, pues se ha ido manteniendo durante los años de una manera que la verdad nadie pensaba en serio. Cuando la izquierda, hace muchísimos años, pensábamos en la nación y en la Constitución Nacional, yo creo que muy mayoritariamente estábamos pensando en la nación cultural. No estábamos pensando en la nación política, no estábamos pensando en la Constitución de un Estado. Y la gente que podía pensar entonces en eso era muy minoritaria. Yo no creo que en los años 70 hubiera más de un 6 o un 8% de gente que pudiera pensar en esos términos. El Partido Socialista era uno de estos partidos que había planteado el tema de la autodeterminación hace muchos años, pero que ha ido evolucionando. También había planteado el tema del Estado Federal, también había planteado el tema de la República, igual que Izquierda Unida, Izquierda Unida, etc. pero esto eran cosas que la verdad es que se decían por arriba pero que no se veía que realmente estuvieran luchando ni por el Estado Federal ni por la República. Había otros problemas más urgentes y esto no estaba puesto sobre el tapete. Ahora el Partido Socialista es un partido que se ha anclado en la posición de negar la legalidad, incluso la legitimidad de un referéndum y pide el diálogo con el Estado y el avance hacia un Estado Federal. Aunque eso todavía no está claramente formulado, entre otras cosas, porque para los del independentismo el Estado Federal es una cosa del pasado. Es una cosa que ya página pasada ellos hablan ya en términos de Internet, es otra pantalla y ya no hay que retroceder a ese punto. Y por último, y para acabar, quedan las personas, quedan los pequeños grupos y las personas por la izquierda no son solo los partidos políticos. Hay mucha gente desencantada, mucha gente que no participa en partidos políticos, que está en su casa, que trabaja en plataformas civiles, hay asociaciones claramente anti-independentistas, existe en la sociedad civil asociaciones claramente, he dicho claramente independentistas y quería decir lo contrario, claramente anti-independentistas, igual que hay en la Asamblea Nacional Catalana, en la Unión Cultural, entidades civiles ampliamente subvencionadas, pero civiles, y que están por el independentismo. Pues hay plataformas como la Asociación de ASEAC, que se llama la Asociación de la Izquierda no Independentista de Cataluña, otras plataformas, algunos medios de comunicación y gente, gente que habla, gente que en todo caso en las encuestas dirá que sí o que no, pero hay una cierta sensación global de que lo políticamente correcto no es meterse mucho con el tiempo de la asociación, no pisar esos charcos, pero hay mucha gente en esos términos que siguen siendo izquierda, de la izquierda comunista, de la izquierda anarquista, por cierto, que también hay anarquistas y independentistas, que eso es una contradicción en los términos que nunca he entendido, pero existen algunos que están en estos. Y ese es el panorama muy, muy reducido, en el mitad de la elección de Cataluña. Bueno, buenas tardes. Me toca dirigirles algunas reflexiones, fundamentalmente en torno a las conexiones entre lo que es la eclosión del nacionalismo independentista catalán y sus relaciones con, fundamentalmente, el nacionalismo vasco, entendiendo en este sentido el nacionalismo vasco obviamente contemporáneo, y en mi intervención voy a centrarme más que en las relaciones entre, digamos, el partido histórico y dominante dentro del estilo del nacionalismo vasco, que es el PNV. No voy a referir tanto a esto, porque evidentemente es sumamente importante por sus relaciones históricas con Convergencia Democrática de Cataluña, con Unión Democrática y actualmente con el PDCAT, sino voy a referirme a lo que ha sido uno de los, digamos, elementos más importantes, más graves a la vez de nuestra vida durante el periodo democrático, que ha sido la existencia de tal, la práctica de tal, y sus consecuencias, en este caso no voy a hacer tanto hincapié en sus consecuencias sangrientas, sus consecuencias de fractura humana, aunque evidentemente sí, sino en sus consecuencias político-morales. Como ustedes saben, imagino, aunque es una cosa que se ha apuntado, es absolutamente evidente que la práctica de ETA, o al menos yo considero que hay estudios suficientes como para caracterizarlo así, la práctica de ETA es una práctica que debemos considerar fascista, fundamentalmente porque ha pretendido, mediante la utilización discriminada, no indiscriminada de la violencia, ha pretendido, mediante dosis importantes de terror, conseguir llevar a sectores importantes de la sociedad vasca a un determinado terreno y a la vez imponer, gracias a esta utilización del terrorismo y de la violencia, y de la intimidación, imponer un discurso que hubiera sido renunciado con el Estado central. Es decir, esta práctica, que bueno, evidentemente no tengo tiempo de fundamentar más allá de los hechos y los estudios que creo que existen, y de la reflexión que entiendo limpia o democrática, debería verla con bastante claridad, estamos conmemorando el mes, el mes que viene, el 30 aniversario de la masacre de Hipercó, algunos, un mes antes, fueron las elecciones, elecciones al Parlamento Europeo, que voy a recordar, en 1987, y se presentó una candidatura, que recordará seguramente Eugenio, que está aquí, a mi izquierda, se presentó una candidatura que, avalada por la Liga Comunista de la Audicionaria, en el Unido Comunista, que pedía el voto para Riva Tassuna, que se presentaba con el eslogan de vota, vota esta candidatura, porque es lo que más se les duele. Hubo algunos que, dijimos por escrito, que aquello era una auténtica, una auténtica traición, a los ideales de la izquierda, por lo que hacía ETA, y muy poco después se produjo la masacre de Hipercó. Yo creo que establecer este tipo de conexiones ahora es sumamente importante, por lo que voy a decir brevemente. La otra variable, además de la que acabo de indicar, es que ETA ha tenido y tiene un importante apoyo social en el País Vasco. Ese apoyo social es un apoyo moral, es un apoyo político moral, es decir, es una identificación, no es una imaginación. No es el rollo tampoco de la psicología social, pero no estamos hablando en ningún caso uno de los gravísimos errores que ha habido siempre en la caracterización del fascismo, o de los nacionalismos, o también de las formas más salvajes del stalinismo, ha sido la referirse a la locura colectiva, o a la locura de los dirigentes, o a la locura del partido único. No, estamos hablando de la lucha pura, fría y descarnada por el poder y de la destrucción del otro. Eso requiere racionalidad, requiere frialdad. Bien, ese apoyo social ha sido uno de los grandes problemas que probablemente ha generado la identificación con el nacionalismo no español por parte de sectores importantes de la izquierda. ¿Por qué? Porque sectores importantes de la izquierda, en este momento de una manera mucho más ensordina y queriendo quitarse ese pasado de encima, sectores importantes de la izquierda han apoyado o han mirado por otro lado frente a la violencia de ETA, frente al conflicto provocado por ETA. ¿Por qué? Porque había una masa social en el País Vasco que apoyaba fuertemente con un discurso presuntamente de izquierdas ese planteamiento y habría un camino, según estos planteamientos de izquierda, que no lo eran independientes, habría un camino a la destrucción del Estado, del Estado opresor, del Estado español, vinculado siempre a ese nacionalismo español, que por otro lado es absolutamente caracterizable como nacional católico, extremadamente peligroso y preocupante, pero no mejor, desde luego, es el nacionalismo catalán de los hermanos Badía o el nacionalismo catalán en que ha de venir el de Convergencia y Unión y no es mejor el nacionalismo fascista de ETA. Bien, la identificación con este sector social ha provocado una incapacidad real para analizar, para poner en valor lo que son planteamientos democráticos internacionalistas, sobre todo de alto contenido moral que debería ser lo que fuera la característica central de la izquierda para poder ganar a la derecha, si no somos moralmente superiores a la derecha o moralmente diferentes, no sé si superiores es la palabra más correcta, evidentemente perderemos siempre frente a la derecha y frente al liberalismo porque tienen más que ofrecer. Si no tenemos más moral, todo lo demás lo tienen ellos más. Bien, lo que pasa es que el nacionalismo se ha convertido fundamentalmente en una solución que sectores de la izquierda que han perdido una gran cantidad de referentes y que no han sido capaces de reaccionar ni frente a la base del liberalismo, ni frente a la gran crisis que debió haber supuesto la desaparición de la Unión Soviética, con lo que eso significaba, esos sectores han mirado en el nacionalismo, han mirado a la patria, han mirado a la identidad como un elemento de solución, como un elemento de nueva identidad que sustituyera a las viejas identidades que no odian por otro lado. Bien, termino. La conexión que hay entre el ideario, el imaginario, la ideología, existente sobre todo en este momento entre los sectores más radicales del nacionalismo catalán, bebe directamente, aunque afortunadamente no en términos violentos directos, y esperemos que eso siga siendo así, bebe directamente del imaginario del conflicto recurrente, del conflicto sin solución, del conflicto enemigo del Estado y del derecho que el pueblo elegido, pecado en este caso, el pueblo que por el hecho de sufrir, por el hecho de ser atacado, por el hecho de ser pisoteado, tiene un derecho en sí mismo a la libertad, la independencia, la creación de un mundo ideal, como antes se ha dicho aquí, esa república ideal, de seres ideales, de seres perfectos. Lo que sucede es que, tras 40 años de Ecta, tras todo lo que ha pasado, el pueblo ideal que ha apoyado a Ecta, es un pueblo nazi. Es un pueblo nazi. Si no se emprende un proceso de desnazificación, eso no cambiará. Porque no hay una reflexión sobre el daño causado, no hay una reflexión sobre lo que supuso aquello, no hay una reflexión sobre por qué se sigue apoyando aquello, y que se sigue apoyando, bajo el mantra del conflicto, bajo el mantra de la negociación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me agrada mucho compartir esta mesa con personas comprometidas en la crítica a uno de los males más característicos del programa político, no solo español, sino europeo actual, que es la sustitución de identidades colectivas con una clara base social, por identidades étnicas de utilización política. Creo que es un problema que se ha atenuado en el País Vasco, que se ha recrudecido, obviamente, como se ha hecho notar en Cataluña, pero que lo estamos encontrando en bastantes países europeos, hasta el punto de que hoy las identidades étnicas constituyen un componente fundamental de los sistemas de partidos nacionales en la mayor parte de los países europeos. Identidades con un contenido autorreferencial, antipluralistas, incapaces de comunicarse con otras identidades, y que tienden a oficializar, por decirlo así, los sentimientos de pertenencia, de manera que representan, en este aspecto, una especie de vuelta al mundo premoderno, en el cual las personas estaban marcadas por sentimientos que, en lo mejor de los países modernizados y secularizados, pasaron a pertenecer al ámbito de lo privado. Como digo, este es un hecho de repercusiones graves, quizá no tan profundo como a veces podíamos pensar, yo lo pensé así, en relación al País Vasco, pero veo que la desaparición de ETA, como realidad política, material, actuante, ha abierto ciertas puertas a transformaciones en las mentalidades, que, como digo, yo no imaginaba que podían producirse en un plazo relativamente corto. El punto en el que quisiera situarme ahora, aprovechando los minutos que me quedan, es el siguiente. En Cataluña se ha producido un bloqueo. Un bloqueo en muchos aspectos, pero que tiene una traducción política evidente. Ninguno de los campos en presencia tiene fuerza suficiente para hacer que triunfe su perspectiva, no tiene capacidad ni para vencer ni para convencer. Ahí no sé si se puede hablar de empate, porque empate es algo como muy estricto, muy rígido, pero un bloqueo mutuo, y se ha activado la conocida figura de los contrarios complementarios, en la que la acción del uno legitima y refuerza la presencia del otro y viceversa. A mí me ha venido preocupando hace tiempo, y estoy lejos de ser un experto en esta cuestión, pero no puedo dejar de mirar atentamente a quienes tienen un mejor conocimiento que yo, y a quienes hacen propuestas concretas, me ha venido preocupando la siguiente cuestión. ¿Y si hubiera la posibilidad de un gobierno distinto en Madrid, qué podría hacer? ¿Por dónde podría orientarse? ¿Cómo podría tomar esta cuestión para desbloquearla? Hace algún tiempo yo pensaba, antes de 2012, ¿no?, que un gobierno en Madrid podía activar ciertas vías de solución, tratando de eludir el terreno un tanto maximalista del todo o nada, del referéndum del sí o el no, actuando en terrenos muy concretos, en terreno fiscal, en el terreno de las competencias, de las inversiones, en el terreno simbólico. Esta oportunidad quizá ha pasado ya del todo. El Partido Popular ha conseguido estropear las cosas hasta tal punto que los recursos que pudiera haber de este calibre es difícil imaginar cómo podrían activarse a partir de un gobierno distinto, ¿no? Tampoco está claro que haya condiciones hoy o en los años inmediatos para que en Madrid se pueda formar un gobierno distinto. Por eso, las encuestas todavía siguen dando una suma favorable para el PP con el apoyo de Ciudadanos. Y si el PP sigue ahí, me cuesta mucho imaginar algún tipo de solución operativa. Yo soy contrario a un referéndum ilegal, unilateral, y como decía Joaquín, en unas condiciones que distan de garantizar una expresión libre de la población. Pero creo que hay, en la cuestión del referéndum, quizá me equivoco porque ya digo, no domino suficientemente, pero en la cuestión del referéndum hay una lucha política que es importante y que no tiene tanto que ver con qué resultará al final, sino cómo se pueden mover las piezas para restar fuerza a la idea de una consulta en los términos en los que viene presentándolo el Frente Independentista. Y de todo lo que, las propuestas que he leído o de las que he tenido conocimiento, yo no tendría a echar a la basura la compleja y de difícil ejecución vía del artículo 92 de la Constitución, que como sabéis, es un referéndum de carácter consultivo al que se llega por acuerdo de todas las partes, es decir, de una mayoría parlamentaria española y que podría presentar la batalla en unos términos más operativos, más útiles, frente a la propuesta que está sobre la mesa ahora del referéndum unilateral e ilegal. Y cuya presencia en el panorama político español por sí misma está creando ya un daño enorme, ¿no? Pienso que si hubiera un gobierno nuevo, acaso no perdería el tiempo moviéndose también en este terreno. si al final del camino, habiendo fracasado otros recursos, se llegara a un referéndum de ese tipo, en todo caso ya no se trataría de este referéndum ilegal, maximalista, unilateral, decidido por una de las partes y controlado por una de las partes, ¿no? Sería ya otra cosa y entiendo además que ese referéndum, aparte del sí y el no, debería abrir un abanico para la concreción del no, cosa que para quien no desea la independencia de Cataluña, como es mi caso, puede resultar satisfactoria porque en Cataluña ahora mismo habría una mayoría relativamente holgada a juzgar por las encuestas a favor de un no siempre y cuando ese no entrañara ciertos cambios en la posición de Cataluña dentro del mapa político español. yo considero que hay ahí un terreno de lucha política que tiene cierto interés pero ya digo, estoy hablando de un imposible seguramente porque es algo que sólo podría ejecutar una nueva mayoría parlamentaria española y de momento estamos lejos de eso. No sólo por el calendario sino porque la suma no da. y eso es lo que quería plantearnos. Buenas tardes. Les pido disculpas porque voy a utilizar el ordenador donde tengo el texto porque lo había imprimido pero luego he hecho algunos cambios y en definitiva ya no he podido imprimirlo de nuevo. quiero hablarles brevemente sobre algunos de los peligros de las lógicas identitarias para las izquierdas, para la izquierda, para las izquierdas. Los procesos identitarios esconden enormes peligros porque afectan profundamente a nuestras vidas, a la sana convivencia entre las personas, al combate de los comprometidos con la dignidad, la igualdad, la justicia, la libertad y la fraternidad de los ciudadanos en cualquier sociedad política. Los procesos etnoidentitarios son el germen de graves fracturas sociales en sociedades contaminadas por los mitos y las construcciones mentales del nacionalismo excluyente y fanático. los poderes soberanistas de facciones extremas de los nacionalismos contemporáneos son una forma particular de la construcción de la nación en algunas regiones de la Europa y la España democráticas. Son procesos propios de un tipo de nacionalismo, el nacionalismo de los ricos, que, por desgracia, se producen en varios países europeos pocos años después de tres generaciones, poco después de tres generaciones, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en la Palamia italiana, en Flandes, Escocia o Baguera. Los nacionalismos etnoidentitarios, en particular nuestros nacionalismos vasco y catalán, ha sido una reflexión que en parte ya se ha producido, generan profundas divisiones en el interior de sus propias comunidades y provocan fracturas, barreras y fronteras artificiales de sus respectivas comunidades vasca y catalana, pretendidamente homogéneas, diferentes y superiores frente a la España más allá del Edo, a la que desprecian la crena trazada e inferior, a la que se enfrentan y de la que desean separarse. Y digo pretendidamente homogéneas y recordemos expresiones como GUEUSCADUMNOC, GUTTAGUTARRAC, NOS ALTRESES CATALANS, etc. Pretendidamente diferentes, por ejemplo, con expresiones como GUEISCUNZA, GUE TRADICIOAC, GUE CULTURA, GUE NORTASUNA. ISCUNZA es lengua, nuestra lengua, referida a la lengua vasca, a la lengua albascuense, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad, identidad con grandes mayúsculas. o, en el caso de los catalanes, con expresiones como nuestra lengua catalana, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad, la nuestra, además, identidad. O, pretendidamente superiores, por ejemplo, frente a maquetos, cacereños, o charmeos, en Cataluña. En definitiva, sobre estas bases, de homogeneidad interna, de diferencia, frente a otras comunidades, de superioridad, por no sé qué razones, pretenden establecer, como digo, fronteras, fracturas, barreras artificiales, frente a la otra España. Perdón, la otra España no, al resto de España. Son nacionalismos excluyentes, clasistas, xenófobos, y con fuertes rasgos antidemocráticos, paralógicamente con una conciencia falsa de sí mismos, ignorantes de sus miserias, y de las graves consecuencias de las políticas que despliegan. Son flases, son, naturalmente, posiciones que estoy extremando con grano grueso, pero que en el fondo, creo que reflejan profundamente, o bastante bien, las realidades de estos nacionalismos excluyentes, xenófobos y fanáticos. La magnificación de las diferencias entre los pueblos, en mi opinión, perdón, es un insulto a la inteligencia, y es inaceptable desde una ética política, democrática, y de izquierdas. Es un insulto a la inteligencia, porque, porque la categoría pueblo, con mayúscula, es insostenible conceptualmente en el seno de sociedades democráticas, avanzadas, abiertas, plurales, y mestizas, en definitiva, de sociedades herederas de los valores de la ilustración. Todas y cada una de las personas de cualquier comunidad, ciudad, comarca, pueblo, o región, en un estado democrático, son diferentes e iguales al mismo tiempo. Efectivamente, son diferentes en cuanto a origen, a su origen, sexo, condición social, color de su piel, capacidades intelectuales, nivel educativo, bienes o propiedades, y propiedades o cercanía al poder. Formalmente, son iguales en derechos y deberes, en igualdad, en dignidad, independientemente de su origen social, su condición de hombre o mujer, sus profesiones, su cultura o su vida. Precisamente, esa ardua lucha por la igualdad efectiva en derechos y libertades de los seres humanos, tiene un enemigo muy poderoso en el terreno de la política. En particular, de la política de los que nos reclamamos, de los valores de la ilustración, de los valores de la izquierda, enemiga de los intolerantes, enemiga de los fanáticos, enemiga de los partidarios de la diferencia o de los partidarios de la exclusión en función del origen o la condición social, de la lengua o de unos supuestos valores culturales superiores. Termino. Nuestra lucha, la de las fuerzas sociales, sindicales y políticas de la izquierda, también no olvidemos de las que se reclaman de los principios y valores de la ilustración del liberalismo social y democrático, no debe resignarse esta izquierda a la ruptura de la convivencia y el bienestar de la mayoría. no debe aceptar que el nacionalismo de los ricos rompa la fraternidad, la unidad y la solidaridad de las clases populares en su compromiso por la justicia y la paz, por la libertad y la democracia. Aplausos. 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 atención sobre el origen real de la marea secesionista, la campaña de los grupos más importantes de la burguesía catalana para reducir su ya escasa tributación. Para lograrlo pretenden establecer un inexistente sujeto tributario en Cataluña y de ese modo evitar la imposición directa en función de la renta. Asimismo, llamamos la atención sobre la continuidad de esta marea, el proyecto de las élites locales de consolidar un poder propio, ocultar la corrupción y las políticas de recortes y desplazar, como ellos mismos han reconocido, las protestas sociales contra las agresiones antipopulares de los gobiernos de convergencia y unión y de just pensión. Punto 6. Sostenemos que los lazos de unión e interés entre las clases populares de Cataluña y las del resto de España no sólo son culturales, económicos, políticos y familiares. Son lazos de fraternidad forjados a través de siglos de compartir un mismo problema de expresión y un mismo combate por la emancipación y los derechos. El problema de una clase dominante común, cruel y rapaz, que desde Barcelona, Madrid y Madrid, Sevilla y Bilbao, Oviedo o Valencia, hambreaba a los trabajadores de toda España, forzaba su emigración, les hacía morir en Cuba y Marruecos, le reprimía brutalmente tras la victoria franquista. Esa fraternidad común permitió resistir y levantarse en la semana trágica de la Barcelona de 1909 o en el abuelo general de 1917. Posibilitó la República de los Trabajadores y la resistencia contra el golpe fascista. Esa fraternidad común unió y organizó a trabajadores y trabajadoras venidos de toda España con los que vivían en Cataluña y conformaron juntos un sujeto común que luchó contra el franquismo y contra las patronales, que además de serlo eran y son profundamente xenófobas. Esa fraternidad común facilitó la lucha contra la opresión nacional que sí existía durante el franquismo y lo hizo en plena sintonía con los trabajadores del resto de España. Punto 7. Defendemos que romper esa hermandad por causas como las que se esgrimen no es otra cosa que entregar a los sectores populares atados de pies y manos a las fuerzas neoliberales que envueltas en la bandera invocarán a la Unión Sagrada de Cataluña. Dividirán a la ciudadanía por falsas identidades o por apellidos verdaderos y harán retroceder hasta lo inimaginable las conquistas democráticas y sociales duramente alcanzadas. Punto 8. Pedimos a la izquierda política, sindical y social de Cataluña y del resto de España que ponga en el centro de su discurso y de su práctica esta cuestión. La fraternidad, la unidad, la solidaridad, nuestro reino común. Que sea consciente del riesgo de ruptura entre las clases populares en Cataluña y en el resto de España. Que sea consciente de que si esa ruptura se llegase a producir, el discurso dominante sería el del nacionalismo étnico y excluyente. Punto 9. Pedimos a los comunes, a Podemos, a Izquierda Unida, al PSC-PSOE, a Izquierda Unida de Alternativa, a la Iniciativa de Cataluña en el DERTS, al SUB, al PCE, a Comisiones, UGT y CGT, entre otros, que sitúen como principal y repetido punto de sus objetivos el mantenimiento de la unidad de las clases populares en Cataluña y con el resto de España. Es decir, que dejen meridianamente claro que su primera propuesta, su segunda y su tercera, es luchar porque no haya ruptura. Hacer esto que no se hace, trabajar por esto que no se trabaja, supondría quitar de la mano de esos nacionalismos étnicos excluyentes el control del discurso y poder conducir una situación cada vez más desbocada. Punto 10. En ese momento, esa mayoría progresista estaría en condiciones de exigir medidas razonables de salida a la crisis actual, que la Generalitat y el Parlamento cumplan la legalidad y dejen en suspenso sus planes para la desconexión, incluida la convocatoria de un referéndum, que el Congreso de los Diputados, la representación del Demos Común, aborde una reforma sustantiva de la Constitución de 1978. Punto 11. No queremos, no podemos, no debemos resignarnos y aceptar una ruptura que puede traer consecuencias muy graves para la convivencia y el bienestar de la gran mayoría de la población, tanto en Cataluña como en el resto de España. Punto 11. No queremos, no podemos, no debemos aceptar que los responsables de la pobreza y los recortes, los ladrones de lo público, laven su cara y sigan manchando sus manos con más sufrimiento añadido. Punto 11. No queremos, no podemos, no debemos consentir la ruptura de la confraternidad entre las clases populares, uno de los principales valores de igualdad y solidaridad que nos permite luchar aquí y ahora contra la barbarie y la injusticia. Punto 11. Tenemos un poquito de rato, poco para el debate porque a menos cinco nos han dicho que nos tenemos que ir de aquí, entonces igual un método más ágil podría ser la gente que quiere hacer preguntas, que las haga, las anotamos y las vamos contestando. Bueno, a mí me viene a la cabeza una anécdota que he vivido, yo trabajaba en Aredo con un enfermero que era de Bilbao. Pero sus padres eran de Burgos. Y entonces él decía que no era vasco. Él nació en Bilbao, pero sus padres eran de la provincia de Burgos y él decía que no era vasco. Y yo decía, pues no sé, mi marido es de Madrid, yo soy de Galicia y mis hijos han nacido aquí, son cántaros. Y eso es algo que yo no puedo entender. Y luego había una persona que trabajaba allí y dijo, mira, su padre es de un caserío, su madre es de Cáceres. Dime tú de dónde es esta mujer. También era de Bilbao. Entonces, no sé, es algo que me ha sucedido hace muchos años, pero que me ha dado siempre vuelta a la cabeza. Digo, es que no puedo comprender. O sea, porque una persona, según dónde nazca, es que no pertenece a aquella... No sé, los que sois de Cataluña y mis hijos... Bueno, desde el independentismo, desde el catalanismo, se dice que uno es catalán por cuando quiere ser catalán. Y querer ser catalán quiere decir ser nacionalista. El que tiene, no 8.016, 24 apellidos catalanes y no es nacionalista, a los ojos del nacionalismo, no es catalán y tiene lo que se llama auto-odio. Es una palabra que... El auto-odio ya debe ser lo más emprendido. Un breve comentario, perdón. No, no, bueno, que iba a comentar, que lo que no admiten los nacionalismos excluyentes, pues es que una persona como yo, que llevo 40 años viviendo en Cantabria, pueda sentirme catalana, cántabra y algunas veces hasta un poco africana. No lo puede comprender, eres excluyente, eres catalán o no lo eres, no puedes ser una cosa. Pero es que... Probablemente este señor no podía ser vasco porque era de Bucos. No, él nació en Bilbao. Ya. Creo que en el fondo expresa una necesidad de autodefensa. Es decir, frente a un contexto que algunas personas que proceden de familias de fuera del País Vasco, aunque hayan nacido en el País Vasco, ante un contexto profundamente nacionalista y en el que no se ve de ninguna manera identificado, puede precisamente pensar así. Y es legítimo y me parece bien. Es extraño, pero es que es profundamente extraña la situación del País Vasco. Y también se produce el fenómeno contrario, que es la autoidentificación para sentirse querido, aceptado, por la sociedad nacionalista, por el pensamiento dominante del País Vasco. Y por tanto, necesita votar al PNV, afiliarse a un partido nacionalista e incluso, como ha sucedido, militarista. Hola, muy buenas tardes. Joaquín, una duda que me ha surgido es que cuando comentabas de la manipulación de los medios de comunicación, las cosas que están teniendo como propagandistas, decías que el 78% de la población que ve TV3 coincide que es excesionista. ¿Cómo se conclueva que vino antes? Si un sentimiento, por lo que quiere ver un determinado canal, o la idea que vas a entender es al revés, que al ver, al visionar esa programación, tiene esas ideas. ¿Cómo se certifica que ha sido después? Sí, se certifica por el cambio en el sentimiento identitario. Es decir, en 2006 tenías que el sentimiento excluyente estaba reducido al 30% de los catalanos antes, solamente se sentían catalanes, y en 10 años ha pasado al 50%. Esto coincide, efectivamente, con el proceso, que es un martilleo de propaganda, es un martilleo de España-Norroma, es un martilleo de la Frente Política del Estatuto, es un martilleo de las inversiones, de los agravios, de esta angustia existencial de independencia o de cadencia. Por lo tanto, el papel de los medios es clarísimo. Viene de que no solamente sucede en Cataluña, es un fenómeno que se conoce como democracia de audiencias, es decir, pasa que en Cataluña se ha dado de una manera especialmente aguda, es decir, eso sucede en muchos sitios, es decir, eso de que los medios se acaban creando, es decir, el teletipo de cliente, algún tipo, luego se retroalimentan, es decir, pues yo digo que el proceso viene de aquí abajo. En estos momentos estoy diciendo que el independentismo es un elemento de los medios de comunicación, el independentismo tiene ahora una dinámica popular, ciertamente, como un fenómeno de, en fin, de masas, de mucha gente, autónoma, efectivamente, pero la pelota alguien la lanzó, ¿eh?, ¿entiendes?, y evidentemente había una corriente de fondo, ciertamente, porque siempre ha habido un nacionalismo, pues, que ha soñado con la secesión, de hecho, la idea del nacionalismo es que no hay nación plena sin estado propio, ¿no?, es decir, eso, por tanto, eso, igual, sobre todo lo definirán el fin de semana, domingo, pero ahí está, ¿no?, y, por tanto, hay el substrato que va trabajando, ¿no?, yo creo que, por tanto, eso es clarísimo, los propios independentistas en las encuestas que se hacen, por ejemplo, de GESOC, que no es un instituto público, sino es privado, una empresa que hace muchas encuestas, ¿no?, pues, los propios independentistas reconocen que los medios públicos son parciales, ¿no?, pero, bueno, les parece bien, claro, que los medios públicos son parciales, ¿me dices el nombre de tu pueblo? ¿No? ¿Te lo deletreo igual? Sí. ¿Se llama? P-U-I-G guión R-E-I-G. P-U-R-E-C. P-U-R-E-C. Se lee Puch-R-E-C. 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 Además, como es muy difícil, nosotros decimos PUR-E-C. Yo sólo quisiera, tal vez, hacer un comentario a la educación de Eugenio, en relación al tema del referendo consultivo, ¿no?, porque, a ver, en Cataluña hemos votado otras veces, no paramos de votar. Por lo tanto, hemos podido, digamos, consultar cuál era la opinión de la gente. El 23 de septiembre hubo unas elecciones autonómicas que efectivamente tuvieron un carácter plenisticario. Fue a votar más gente que nunca en unas elecciones autonómicas y casi, tanto como en el reto, en unas elecciones generales que están en la fecha de la posibilidad, prácticamente lo mismo. Por lo tanto, ahí conocimos la opinión de los catalanes, porque no hubo ningún independentista que no fuera a votar. Por lo tanto, conocimos aquellos que deseaban la secesión y que deseaban la secesión en unos términos radicales, porque el programa de Jus per si era un programa de referéndum, no de referéndum, no había referéndum, ya se lo había pasado, ya iba directamente a la declaración lateral de la independencia y el programa de la PUC, lo mismo. Por tanto, después de tres años de una matraca tremenda, yo creo que la campaña de agitación y propaganda más importante que ha habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental, en el que se ha pasado en Cataluña desde el 2012 al 2015 y con lo que ahora sigue, bueno, pues la ola, la ola, llegó al 47,7, que es muchísimo, es una barbaridad, es tremendo, evidentemente, ¿no? Porque además hay gente muy motivada, muy apasionada, muy convencida, que además, lo decía antes cuando, bueno, es que es un tema de una parte de Cataluña de Alantes, pero es que encima coincide que este sector de Cataluña de Alantes ocupa un lugar en la estructura social más privilegiada, es decir, en medios de comunicación, en clase política, en universidades, en influencia. Una reflexión muy interesante sería ver por qué el mundo académico en Cataluña, el mundo intelectual no ha sido tan pasivo, incluso cómplice con el nacionalismo, a diferencia del patriarco, donde ahí ha habido mucha más oposición, mucha más disidencia nacionalismo. En Cataluña eso no ocurre, eso no ocurre, porque evidentemente ha habido, en fin, una oposición de poder, y esa oposición de poder lo ocupan, pues, unas clases que son mayoresmente catalanes hablantes, hemos de reconocerlo, es así, digamos, ¿no?, los nacionales ocupan una oposición diferente, lo cual, en fin, ahora simplifico, ¿no?, esto es muy complejo, pero un poco para... Entonces, volviendo al tema del referente de un consultivo que, en fin, yo no comparto, porque creo que es que ya sabemos cuál es la foto. La foto es que tenemos una sociedad dividida, una sociedad fracturada, ¿eh?, y, efectivamente, estamos en, tú lo decías muy bien, estamos en un empate, en un empate de impotencias, ¿eh?, empate de impotencias. Es decir, ni ellos tienen mayoría ni fuerza suficiente para provocar una ruptura unilateral, aunque van a jugar a cronificar y a socializar el conflicto, y, por tanto, efectivamente, esto de, digamos, ¿no?, de esa lógica, ¿no?, de los contrarios, ¿no?, es decir, a ver, si yo monto una cosa y ellos me quitan las urnas, me envían a la policía, y a partir de ahí, ¿no?, se lia la cosa, ¿eh?, ni, por el otro lado, pues, aquellos que pensamos, que, pues, de ninguna manera se puede ceder a ese chantaje, pero que hace falta cambios y reformas, ¿eh?, para fortalecer el proyecto común, definitiva, ¿eh?, no para contentar a los nacionalistas, que no se les va a contentar. La reforma constitucional, ellos no lo quieren. Ellos del federalismo, ellos no quieren el federalismo, en absoluto. Ahora, muchos pensamos que a través de una reforma federal, pues, el proyecto común se fortalecería, ¿eh?, pero, por tanto, ahí, nosotros también estamos en una posición de debilidad, de empate, por tanto, hay un empate entre todos, ¿no?, y esto es un problema, el problema de eso, ¿no?, que no sé muy bien cómo eso verlo, pero, en ningún caso, yo creo que cediendo a ningún tipo de referéndum. Nos ha visitado el señor de Seguridad, que debe de querer decir que tenemos que hacer una... ¿Vale? ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? No, brevemente, porque hay muchos problemas implicados que no vamos a resolver en poquito tiempo, ¿no? No, unas elecciones en las que se vota al mismo tiempo por partidos y por una fórmula política, son ilegítimas por definición, es decir, nunca sabemos cuál es el contenido real del voto de cada persona, ¿eh? Entonces, sí sabemos que ahí hay una cierta aproximación a una voluntad independentista y a voluntades no independentistas, pero no es aceptable como forma de contar voluntades, ¿no? Tampoco me parece satisfactorio, y ya lo dije antes, el sí o el no. El todo o nada, en una cuestión tan delicada y que tiene una proyección sobre un futuro importante y que tiene riesgos de irreversibilidad, el sí o el no no vale. Y, desde luego, no cuadra en absoluto con encuestas más matizadas, en las que la gente puede pronunciarse sobre varias formas de no... Es decir, bueno, ¿qué tal el tema de las personas más進 provenientes? Y, desde luego, muy bien. Tenemos que ver el tiempo. Sí. Seguimos. Salud. 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 Salud.